He visto una decena de lunas llenas junto al perro ajeno y me he visto volver a casa buscando la luna en el edificio viejo desde el que casi nunca se la puede ver. Tampoco alcanzo a ver en el gran río Guayas que envía al edificio viejo unos ventarones fríos en la madrugada. He manejado en línea recta frente al mar durante meses y aunque es el mismo océano, no es la playa de mi infancia. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.